Hola chicas, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien, aquí se habló de los amigos Diboneos. En esta ocasión les traigo otro diseñito para esta temporada navideña, esperando que les guste. Y pues bueno, vamos a comenzar aplicando lo que es una perla para formar la técnica de reversa. Como pueden observar, aquí estamos aplicando esta perlita un poquito húmeda, a la vez un poquito no tan húmeda, pero pues es solamente para hacer la técnica de reversa. Estamos utilizando el pincel de Believe, el número 12, es el viejito, es el que tenía antes, ya lo tiré, pero pues esta fue la última aplicación que hice con él, estuve haciendo la aplicación de todo este set para traérselos a compartir a ustedes. Ya una vez que se termina la técnica de reversa, aquí vamos a estar aplicando lo que es el French en color rojo, lo vamos a estar subiendo hacia las anclas de tensión. Recuerden que las anclas de tensión deben de ir a la misma altura ambas para que se vea un diseño más bonito y más estructurado, ¿cómo se le puede decir? Pues que se le vea parejo el diseño. Vamos a estar haciendo la limpieza de la técnica de reversa, recuerden que si se sube el color, pues solamente hay que limpiarlo con el pincel húmedo. Aquí estamos colocando la siguiente perla en la segunda ancla de tensión, tratándolo de subir a la misma altura, como les dije, para que se vea un poquito más bonito, más simétrico y que el diseño quede lo más bonito o más presentable posible. Después de esto, en la punta vamos a estar difuminando esta perleta de acrílico cristalino, que es una mezcla con un poquito de brillitos, no trae muchísimos brillos, apenas se alcanza a notar. Como ustedes pueden observar aquí, vamos a estar haciendo la segunda aplicación para dejar esa punta lo más pigmentada, o sea, que se vea parejito el color, que no se vean transparencias. Como les dije, es una mezcla con un poquito de shimmer, un poquito de brillito solamente. Y bueno, aquí estamos haciendo la aplicación del cover en la zona de área de peralte, presionándolo muy bien y difuminando. Vamos a difuminar hacia ambas partes para que nuestro acrílico nos quede lo más mejor posible. Recuerden, chicas, que cuando estamos nosotros en nuestro trabajo o en nuestro espacio de uñas, tenemos que tener un clima templado para evitar que nos pase esto que me está pasando a mí aquí en el video. Como pueden ustedes observar, el acrílico escurría para todos lados y lo tienes que estar bailando o lo tienes que estar moldeando para evitar dejar todo un chorreadero por todos lados o tocar el área de piel con el acrílico. Ahora vamos a estar haciendo la aplicación de este mismo color en esta uña que es la del dedo anular, o dedo índice, no es la del dedo anular. Vamos a estar haciendo la misma aplicación que hicimos en el índice, lo vamos a estar subiendo la ancla hasta la misma altura de la primera, vamos a difuminar muy bien y tratando de dejar parejo o lo más parejo lo que es el acrílico para evitar perder el estilo de punta, que en esta ocasión pues estamos trabajando una punta coffin. Vamos a difuminar en la misma mezcla que difuminamos en el dedo índice, presionándolo muy bien y aquí como pueden observar ya cambié de pincel que es el de MC número 8. La verdad este pincel está muy bonito, chicas, la verdad está muy bonito el pincel, pero a mí no me gusta en lo personal porque las cerdas están muy débiles, o sea, como que se doblan muy rápido y a mí me gusta mucho que el pincel tenga las cerdas un poquito más duras para moldear mejor el acrílico o difuminar mejor. Vamos a empezar a encapsular, como pueden observar aplicamos la primera perla en la zona de peralte, la segunda casi a media punta y vamos a difuminarlo hacia ambas partes tratando de dejarlo lo más parejo posible, ya que en esta ocasión pues es una uña hecha o realizada con acrílico cover, entonces solamente lo que hice fue encapsular muy ligero. Vamos a empezar a limar, ustedes pueden observar aquí como limos laterales, faldones, punta, y después aquí como pueden observar ustedes, estamos haciendo una limada envolvente para darle estructura ya y finalizado lo que es la limada a esta uña, después de esto vamos a pulir, recuerden que cualquier uña se pule, chicas, a lo mejor es Master Pullen, así que tenemos que pulir todas para que nuestro trabajo nos quede lo más bonito y más presentable posible. Ya una vez pulido, vamos a sacudir muy bien lo que son las uñas, vean las uñas como quedaron, hicimos un francés en punta roja, un poquito de brillo, y aquí en la uña del dedo, este medio, vamos a estar haciendo lo que es un santo claus, pero aquí no les quise cortar, aquí iba a ser primeramente una nochebuena, pero no me gustó mucho como salió, así que la quitamos y hicimos lo que es un santo claus, aquí vamos a estar viendo la aplicación de la nochebuena de todos modos, no lo quise editar o cortar para que ustedes lo pasaran a ver aquí como es que yo lo estaba haciendo, pero la verdad pues no me gustó, chicas, no me gustó y así que decidí mejor quitarla. Vamos a estar haciendo los pétalos, como pueden ustedes observar, yo aplico el pétalo, después lo dejo que se auto nivele y a 45 lo voy abriendo y lo voy jalando a la misma vez para que se haga como un estilo de hoja, pero pues la verdad como que no, el tiempo o el clima que teníamos aquí en el salón no me ayudaba mucho, así que pues como que se escurría mucho y no podía darle la figurita o no podía moldear muy bien lo que son las perlitas, así que mejor decidí, opté por quitar lo que es esta tercera dimensión que la verdad estaba feita, estaba feita, no se le entendía mucho, así que mejor la quité como pueden observar ustedes aquí a continuación y empezamos a hacer lo que es un santo claus. Aquí vamos a estar formando lo que es la carita del santo claus, vamos a estar aplicando una perlita grandecita, después la vamos a estar moldeando, tratando de dejarla lo más tipo redondita o baladita de cuadradita de arriba, no sé ustedes que la forma que le puedan encontrar a este tipo de carita, aquí ya lo que vamos a estar haciendo es la barba, estoy tratando chicas y chicos de ensayar este santo claus porque la verdad no me sale muy bien, pero pues el esfuerzo, como se le puede decir, el intento se le hace y no me quedé con tratar de volverlo a ser mejorcito, ahí como pueden observar decimos lo que es la barba, después en la parte superior de la cabecita vamos a estar haciendo lo blanquito del gorro navideño, esto lo vamos a estar haciendo un poquito más en alto relieve, recuerden que la tercera dimensión puede ser planita o de alto relieve, así que como ustedes más gusten, yo en esta ocasión me gustó más como alto relieve, espero que les guste, siempre lo que me falla del santo claus son los ojos, no sé qué pasa con los ojos, que siempre le hago los ojos como que si estuviera tuerto o estuviera visco o así, la verdad no sé, como que no le he encontrado la forma de hacerle los ojos, o hacerle los ojos con pintura acrílica, que sería yo creo que lo más correcto, lo mejorcito, para dejarlos mejores, porque la verdad siempre los ojos me salen bien feos, vean el gorrito, qué bonito me sale, el gorrito se me hace que mejor ya ni voy a hacer santo claus a lo último, chicas, puros pinches gorros mejor, porque, o si no como los que andan en Instagram y en TikTok, chicas, que nomás es el gorro, la nariz y la barba y se chingó, ya para qué batallar tanto, pero, pues bueno, yo le hice el esfuerzo de tratar de hacerle los ojitos y la nariz y todo eso, así que, pues, aquí más adelante te lo van a estar viendo, le hice los ojos, le hice lo que es la nariz, los bigotes, y aquí, chicas, le iba a poner los ojitos, pero como no encontraba el acrílico negro, le estaba poniendo con este azul metálico, que más o menos le daba, porque podían que santo claus es güero, es güero, parece esos tipo, no sé de dónde chingás será santo claus, pero bueno, total de que le quiten lo que son los ojos esos, porque no me gustaron, y le puse los ojos con gel negro, vean cómo me habían quedado, yo creo que mejor los hubiera dejado así, pero siempre le tengo que poner ese punto blanco, chicas, donde lo mando a la fregada siempre al santo claus, bueno, ya para terminar lo que es el santo claus, vamos a aplicar gel solamente en la barba, en los bigotes y en todo lo blanco, en todo lo blanco para hacer la técnica de azúcar en esas partes, vamos a estar haciendo la aplicación del puro gel, recuerden que si se pasan a la otra sección de lo rojo así, pues solamente es quitarle el gel antes de aplicar el polvito, porque si no van a ver lo que va a pasar, vean a mí aquí, ya no se los mostré, bueno, pero total de que se me había manchado un ojo, entonces lo tuve que volver a quitar y volver a poner, aquí ya vamos a hacer la aplicación del gel, en esta ocasión no aplicamos cristalería, solamente el puro gelecito, para que esté pues el diseño o lo que es el monito, pues era lo más importante, lo que les querían pasar a mostrar a ustedes, aquí vamos a estar haciendo unas líneas, aquí van a estar ustedes observando cómo vamos a hacer las líneas, estas líneas las estuve haciendo con gel blanco, pero creo chicas que voy a tener que comprar gel pie, de ese gel que sirve para tercera dimensión, para tercera dimensión, para alto relieve, se me hace que voy a tener que estar haciendo, comprando algo así chicas, porque, pero más adelante, porque la verdad no me están gustando los geles normales, como para estar haciendo las líneas, vean cómo se están saliendo de gruesas y así, no me están gustando, entonces lo que voy a hacer es quitarlas, y aplicarlas un poquito más delgadas, con otro tipo de pintura acrílica, o pintura de sello, no me acuerdo con qué las pinté, el caso es de que no me salían, no me salían, vean cómo estoy batallando ahí, no sé por qué, pero en fin, vean ya las puse más delgaditas, y aquí vamos a estar haciendo lo que es, este tipo de línea, como para darle solamente así, como que un estilo a lo que es el diseño, un poquito así como que si fuera, no sé, una ramita o algo así, pero en tonalidad blanca, para que le dé un poquito más de luz, a lo que viene siendo el diseñito, pero pues la verdad no sé si les guste a ustedes, si no les gusta, pues solamente quítenlo, o sea, quítenle esas líneas, y ustedes, pónganle lo que a ustedes les guste más, aquí vamos a estar haciendo un tipo de estrellita, no va a ser como copo en sí, solamente como un tipo de estrella, para darle pues otra vista, a lo que es este diseño aquí en la punta, que a mí se me hace como que este diseño, lo hubiéramos hecho en el dedo índice, no sé, o en el dedo anular, pero pues ya lo hice ahí, aquí vamos a estar haciendo este tipo como de, no sé, no sé, como un corazoncito, todo así, bonito, y pues bueno, así es como va a quedar lo que es el diseño, con la técnica de azúcar, antes de meter a curar la lámpara, estuvimos aplicando lo que es el polvito, recuerden que, esto se aplica, antes de meter a curar la lámpara, chicas, se sacude, se mete a curar la lámpara, y así es como quedó el diseño, espero que les haya gustado, si son amigos de aboneros, y nos vemos hasta otro próximo video, chao, ¡Gracias por ver el video!